Shalom Primeramente le quiero a la Torre Gloria a Yahweh Baha Hashem Yahweh Shai Baha Hashem Le quiero a todos los honores a los apóstoles a los ancianos de la Gran Piedra Molina que son los apóstoles de los ancianos del pueblo Israel en estos tiempos a que los recibas Y Shalom a todos los hermanos que están haciendo todo esto con toda sinceridad Mi nombre es el hermano Yohanan aquí de la Gran Piedra Molina le trae otra lección por el Espíritu Recaqua Dash Yahweh siendo verdad Padre celestial que existe Baha Hashem significa en el nombre Yahweh Shai es el único hijo amado Nuestro rey nuestro salvador que todos ignorantes le llaman Jesucristo pero su nombre real es en el hebreo anciano ok va a ser algo breve en el tránsito que que es basado de un hermano que hizo el video que se llama recuerda los recuerda los actos de nuestros antepasados en algo así ok eso es cierto ahorita en la mañana me levanté ok estaba como medio dormido todavía y se para uno a ver a orarle gracias por pararme y todo eso y a ese es el video que me acuerdo en la mente y preceptos y preceptos me llegaron verdad estoy estoy ya casi dormido y casi despierto pero todavía preceptos están y no están en mi mente de ese video y no porque y no están en espíritu tratando estaba tratando de hacer un video pero no sabían que y no y a veces pues algunos se sienten así pero últimamente la inspiración para hacer el video que él que él quiere que tú hables ok este es el video ahorita ok tengo unos pocos preceptos y ojalá esta lección terrificante porque en ese video el hermano el hermano está hablando de y no que nos que nos recordemos que nos recordemos de nuestros antepasados los actos de nuestros antepasados porque cuando la verdad que aquí en la GMSDM hoy estábamos hablando con los hermanos que cuando nuestros antepasados fueron escritos en la biblia fueron escritos en sus momentos débiles pero como como pasaron ese momento débil por las escrituras man ellos fueron derrucidos por por el espíritu en Maccabeos ok Abraham y no todos nuestros antepasados que fueron 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 justos en los ojos de ya ok elías todos esos dice romanos 15 y 4 dice porque todo lo que está escrito antes fue escrito para nuestro conocimiento para que tengamos esperanza por la paz por la paciencia y el consuelo de las escrituras es decir fueron escrito para nosotros para este tiempo todo eso lo que le pasó a nuestros pasados fue escrito para nosotros para que para que nosotros peleamos una buena pelea de de fe porque como le dijo Pablo a Timoteo ok le dijo el que para que tú pelees una palabra fuerte una para una guerra fuerte porque va a ser difícil ok ahorita no estamos ahorita los tiempos no están tan tan difíciles pero nosotros estamos viendo que si van a empezar a ser muy difícil ok nosotros nosotros somos el electo esperanzado esperanzado ojalá que nosotros somos el electo pero acuérdense que nosotros estamos aquí que nosotros tenemos que pasar por las cosas que están escritas ok no no al estento no no al estento de los dos tercios o la rebelión de nuestra nuestra gente pero vamos a pasar en unas situaciones que tenemos que pensar y dejar todo nuestro consuelo toda nuestra fe y tener consuelo niña agua por eso estamos haciendo hasta ahorita y estamos estamos leyendo las cosas antes pasadas para que porque ellos fueron por todo eso ok ellos fueron por todo eso y que que le consolaron a ellos fueron las escrituras como te dicen proverbios que las escrituras son nuestro guía y nuestro consuelo ok y si ya está 33 y 6 que esta sabiduría van a ser nuestra estabilidad en nuestros tiempos pero podemos leer y tenemos ejemplos en como caminar como pensar como reaccionar en este en ocasiones difíciles ay por eso ahorita estamos entrenando espiritualmente ahorita para que para últimamente tener esa fe fuerte en el tiempo de Jacob porque queremos porque si nuestros antepasados estaban escritos pero también este rey Saúl y rey Saúl fue el recto primero de ahí se convirtió en un demonio man y no queremos dejar un memorial así así como como Saúl o como este el no sé como se llamaba se me olvidó el de macabeos Jason ok no quieres llegar un memorial como Jason ok o como los como los fariseos malignos man quieres dejar una memorial justo y recto en los ojos de cuál vas a escoger ok vamos a agarrar ese Deuteronomio 30 ya en 15 mira hoy ha puesto delante de ti vida y el la vida de ti la vida y el bien la muerte y el mal para cuando te doy te mando hoy que ames al Señor ya tu poder que antes en tus caminos y que guardas sus mandamientos sus estatus y sus derechos para que vivas y te multipliques y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a cual poseerá dice pero si tu corazón se aparta para que no oigas sino que seas atraído y adoradores a dioses ajenos y les sirvas hoy hoy os denuncio que ciertamente pareceréis y que no prolongáis dice vuestros días sobre la tierra a cual pareces el el Jordan para ir a posizarla entonces Moisés le está diciendo a la a los hijos de de Israel oye vas a vas a escoger a a este como se llama vas a escoger vida o la muerte la vida es servir el Señor Yahweh con todo tu alma tu corazón y tu mente o muerte que es servir a estos ídolos ok honestamente no no estoy hablando de los hermanos verdad en esta verdad no específicamente los ídolos de 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 ok de estos ídolos pero los ídolos puede ser todo lo que tú tienes tu mente hacia él me corta si el dinero si pones el dinero en frente de la verdad ese es tu ídolo ok si tú pones el juego antes de todo el juego como el xbox o como tú quieras delante de 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 delante de él es delante de él este es tu ídolo es muy importante de ver que estamos haciendo mucho para que para a lo mejor portarlo o hacer menos de eso por qué por qué ya no más me la esa es un poder celoso el quiere todo tu mente y nosotros leemos otra vez de nuestros pasados ellos los los rectos ellos tenían todos sus su mente su tiempo ok su su consuelo todo ella va a ser mi abuela cada vez como como rey david cada vez que él se metía en un predicamento ¿Sabes qué? Él fue orarle a Yaobai Shikoshe primeramente. Antes de ser nada, Él le fue orar a Él y esperar el consejo de Él. Así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Cualquier situación. Dice el versículo 19. Llama al cielo y la tierra para que den testimonio hoy contra ti que has puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dice, para que ames el Señor y obedezcas su voz y adhieras a Él porque Él es tu vida y tu duración de tus días para que habites en la tierra que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob que les dirá, man. Ok, que el... O sea, la que... Que Él es. Sí, sí, sí. Daría. Ok. Miren estos cuerpos, man. Estos cuerpos valen madre, man. Ok, pero... No, miren, así es. Porque cada uno de nosotros vamos a tener que aparecer en este... La gente está loco. Pero cada uno de nosotros tenemos que aparecer por las cosas que hacemos ahorita, man. Ok, aparecer en los ojos de... Allá en el asiento de juicio. Ok, por eso es muy importante de hacer todo posible para aceptar vida. Ok. Por eso es lo que tenemos que aceptar. ¿Verdad? Ojalá que no quieras muerte. Ok, pero... Es vida, man. Tenemos que escoger. Por el Espíritu y a... Tenemos que orar que Yahawa nos ponga el Espíritu para hacer su... Su... Su voluntad que es buena. Ok, porque te dicen felipenses que Él te pone el poder de hacer su voluntad buena. Ok, por eso tenemos que orarla a Él. Porque no es de nosotros esto, man. Es de Yahawa Bahashim Yahoshay. Dice 2 Corintios 5 y 10 ¿Por qué es necesario que todos comparezcamos ante la tributal de Yahavashim? Para que cada uno reciba lo que ha hecho en su cuerpo según la haya hecho ya sea bueno o malo. Ok, entonces así es. Por eso es muy importante tener ese temor para continuar de hacer lo bueno. Para continuar a pedirle Yahavashim Yahoshay que te dé el Espíritu para hacer lo bueno y para que no hagas lo mal minimal, man. Porque últimamente estamos en este cuerpo, man. Y como te dicen por proverbio que vamos a caer siete veces pero lo vamos a parar otra vez. Porque no vamos a estar perfectos hasta que andemos hasta que estemos transformados en esos cuerpos. pero por ahorita tenemos que hacer todo para pelear como nuestros antepasados, man. Ok, ojalá que esa lección fortificante, hermanos. Primeramente le quiero dar toda la gloria a Yahweh Bajashim Yahoshay Bajashim 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 He creado los honores a los apóstoles a los ancianos de la Gran Piedra Molina que son los apóstoles de los ancianos del poder de Israel en estos tiempos aunque no me recibas. Y shalom a todos los hermanos que están haciendo todo esto con toda necesidad. Shalom, hermanos. Hasta la próxima.